Nuestro director Alberto Castañeda estuvo el día de hoy en el barrio La Esperanza del municipio de Villa del Rosario, donde la Asociación Médica Cristiana Internacional de Estados Unidos hizo una campaña de salud, ofreciendo los servicios de optometría, pediatría, consulta y atención familiar general. Estamos en el barrio La Esperanza de nuestro municipio de Villa del Rosario y en este polideportivo coliseo cubierto se encuentra la Asociación Médico Cristiana Internacional que viene proveniente de Estados Unidos con un grupo de médicos para prestar un servicio a los habitantes de esta zona de frontera, especialmente en el municipio de Villa del Rosario. Ayer estuvieron en el sector de La Parada, en el barrio Piedecuesta también estuvieron, al igual que en el barrio Antonio Nariño, y este grupo de profesionales compuesto por pediatras, médicos generales, optómetras, han venido haciendo un trabajo de cooperación internacional. El día anterior, en los días anteriores se reunió con el alcalde electo Calhulio Socha para hacer un convenio con el fin de que esta asociación de médicos que vienen provenientes de Estados Unidos puedan hacer su trabajo en diferentes sectores del municipio porque esto conlleva a que la gente de los barrios, de los diferentes barrios puedan acudir no solamente a los servicios que presta el hospital local, sino también a otros servicios que traen, en este caso, la pediatría, médicos pediatras, que si tenemos que tener en cuenta cuando se requiere este servicio de una especialista, pues es bastante costoso y muchas veces las personas no tienen las condiciones económicas para poder acudir con sus hijos menores a un pediatra. Y en este caso, esta asociación médico cristiana proveniente de Estados Unidos está prestando este servicio valiososísimo a los habitantes de Villa del Rosario. Lo mismo, también podemos observar que a través de los diferentes estados donde están los médicos se les está entregando de pronto alguna medicina que se requiera para esos pacientes. Además, el servicio de optometría también cuenta con un especialista y se les están entregando a los pacientes los efectivos lentes o gafas con el fin de hacer un servicio totalmente completo. De esta manera, queremos resaltar a esta asociación médico cristiana proveniente de Estados Unidos y donde han querido prestar un servicio aquí en la zona de frontera, especialmente en el municipio de Villa del Rosario. Y en este servicio que presta la Asociación Médico Cristiana Internacional proveniente de Estados Unidos tenemos aquí a una pareja que aprovechando no solamente el espacio sino esta oportunidad de traer a sus hijos menores van a recibir este beneficio por parte de los médicos que están haciendo su trabajo aquí en el Parque de la Esperanza, en este coliseo. Buenos días, ¿su nombre? Artilio Cañizales. Señor Cañizales, ¿usted viene con sus pequeños hijos? Sí, con los hijos míos y la esposa mía. Pero, ¿qué servicio espera recibir? ¿Pediatría y Medicina General o únicamente...? Pediatría, Medicina General y Omontología. ¿Ontometría? Bueno, ¿cómo le parece a usted esta cooperación internacional, esta iglesia que viene de la Asociación Médico Cristiana Internacional a estos municipios, sobre todo, donde se necesita la presencia de estos cooperantes? Bueno, me parece una muy buena opción porque aquí vemos muchos habitantes, muchos migrantes y muchos no contamos con la salud. Me parece una muy buena idea. ¿Ustedes vienen de dónde? Nosotros somos inmigrantes venezolanos. ¿Cuántos hijos tienen? Cuatro. ¿Estos son los menores? Sí, ellos. Ah, son cuatro niños los que tenemos. Estos niños que tenemos aquí a mi derecha también pertenecen a la familia del señor Cañizales. Entonces, bueno, ¿todos vienen al servicio médico? Sí, todos. Pues bien, mire, hay que resaltar y hay que decirlo, mire, estas asociaciones que vienen a apretar un servicio, servicio de medicina. Muchas veces, vuelvo y repito, hay personas de escasos recursos que no tienen la oportunidad de ir a donde un especialista y en este caso hay especialistas, sobre todo en pediatría. Entonces, resaltar a esa Asociación Médico Cristiana Internacional que está aquí en Villa Rosario y que va a estar en diferentes sectores de nuestro municipio. Vamos a esperar a poder hablar con algunos de los coordinadores para informar a través del noticiero dónde van a estar mañana viernes, dónde van a estar de pronto la próxima semana para que la gente esté lista y esté atenta a recibir estos beneficios de esta iglesia cristiana internacional que está aquí en Villa del Rosario. Entramos con un colega de la radio venezolana, Miguel Ortega. Una excelente voz, lo van a escuchar. Don Miguel trabaja con la Asociación Médico Americana, que hoy está aquí en nuestro municipio. Y bueno, Miguel, hablemos, señor Ortega, hablemos de esa vinculación usted a la iglesia y este trabajo que viene, sobre todo, cómo la Asociación está llegando a diferentes sitios, a población vulnerable, personas de escasos recursos y que es un trabajo social espectacular. Bueno, la intención es que se atienda a lo principal que es el alma, recuperar el hombre en la relación con Cristo Jesús. Nosotros de la iglesia a la puerta somos una asociación internacional que está realmente asociada con esta misión. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer el servicio a todos los que están en situación de precariedad. Entonces, se entiende de que el servicio auspiciado por la iglesia a la puerta y por nuestros pastores, Germán Gacelo, y esta gente que viene de los Estados Unidos, es una misión importante, se está haciendo este trabajo. Así que, pero lo principal es trabajar con lo esencial, que es el alma del hombre, es una relación con Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Y sí, somos gente que viene de otro país, de Venezuela, comunicador social de muchos años, pero la intención es que se atienda primero a la necesidad interna del hombre, a la necesidad de esa reconciliación en Cristo Jesús. De eso se trata. Y lógicamente, el servicio que se está prestando aquí de atención, de comida, de... Esos pasajeros, eso perece. Pero lo que se busca es la relación del hombre con Cristo Jesús para la salvación del alma. Esa es la intención. Y entonces, esta gente que viene de tan lejos a prestar un servicio, a moverse de tan lejos, a prestar un servicio tan noble, tan loable, la labor que se está haciendo, es para que la gente se sienta representada en toda la gente que está trabajando acá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, don Miguel, aquí es donde se ve la verdadera necesidad. O sea, cuando la gente acude a estos servicios, es donde se puede la satisfacción por parte de quienes están trabajando en este caso. Bueno, sí, pueden ver ustedes, pero la intención es esa, más nada, o sea, la necesidad del hombre. Entonces, bueno, lo voy a dejar porque tengo demasiada actividad. Bueno, Miguel Ortega, una excelente voz, locutor venezolano, que en este momento estaba aquí en el canal 8 de Televilla y que, pues, nos relataba lo importante que es, no solamente el servicio que se presta a través de estos médicos, sino en la parte espiritual, donde se quiere resaltar que, primero, tenemos un ser supremo, un Dios que nos protege y a quienes debemos agradecer por este don de la vida.